Hola amigos, buenos días, bienvenidos al canal, aquí vengo llegando de dejar a los niños a la escuela y pues ya comienza la mañana, dije voy a saludarlos tempranito, ¿verdad? La casa, les cuento que queda un verdadero lío cuando salimos, porque salimos corriendo yo tengo que estar saliendo a las 7 y media de la mañana, ya tenemos que estar en la puerta todos listos, desayunados, cambiados y demás entonces pues bueno, aprovecho ya después cuando regreso para dar una limpiada y es lo que voy a hacer ahora el día de hoy tengo como el día más ocupado porque como Pablo va a lo del fútbol tengo que ir por ellos, luego regresar y luego volverlos a llevar hoy tienen la jornada reducida, pero mañana ya como les contaba Pablo empieza hasta las 4 de la tarde y Mateo un poquito más hasta las 2 y media de la tarde y la próxima semana ya se supone que los dos tendrían que ir hasta las 4 de la tarde aunque estamos pensando, la profesora nos dijo que Mateo ayer había aguantado muy bien hasta las 2 de la tarde, me llamaron y me dijo si quiere déjelo otra media hora porque está muy bien, está contento y pues es lo que tenían que ver para ver si aguantaba todo hasta las 4 aunque yo creo que va a ser un poco para él, un poco demasiado no tanto porque llore o así, pero se cansa, sale muy cansado ya cuando fui por el ayer a las 2 ya estaba así como que ni me escuchaba como que ya se quería dormir y a las 8 de la noche cayó rendido o sea, se durmieron bien temprano los niños, cosa que en mi casa nunca pasa les digo que ya se duermen tarde pero ayer sí sucedió ya tengo que tener también pues la cena lista temprano y todo para que pues ellos se puedan dormir temprano pues voy a limpiar amigos, voy a aprovechar ayer trapié, nada más voy a pasar hoy la aspiradora porque se mete mucho polvo y voy a recoger todo esto, vean aquí se quedan todos los desayunos, todas las cosas esto acabo de pasar rápidamente del supermercado que se me había terminado el café y se me antojó un cafecito me voy a preparar un café este café lo compro de las cápsulas pero como es prácticamente imposible aquí encontrar que te vendan un café grande pues me lo hago yo en casa habría tantas opciones de pasar de regreso de dejar a los niños por un cafecito o por un algo de desayunar pero son cosas que normalmente en la mañana yo no como o luego los cafés pues ya vieron son diminutos o sea es como llegar, pararte al bar, tomarte un café e irte y pues para mí no tiene sentido como que me gusta más disfrutar de un café saben irlo tomando ahí un café grande americano el único lugar donde sí vi que lo venden bueno en cualquier cafetería pides un café americano y en teoría te lo dan pero son tazas chiquitas, medianitas no, café, café en el McDonald's que les digo que está de regreso de dejar a los niños ahí podrían venderlo el otro día fui con los niños y tienen la opción de café americano pero no sé qué tan grande será tengo la curiosidad de un día pasar pero mejor me lo compro y me lo hago en casita y aparte aquí el café pues sale súper bien te cuesta como un euro, un café o un cappuccino también la otra opción es el cappuccino que es lo que yo siempre pido me gusta mucho pero igual son tacitas medianitas no es un café como grande, sustancioso que te despierte en la mañana que te despierte y aparte lo compro descafeinado o sea que no me despierto es más como por el saborcito del café saben que a uno le encanta estar tomando ahí y sentir ese sabor riquísimo que tiene el café ¿a poco no amigos? y vean aquí dejé esto de mi licuado es que prácticamente me hago un licuado y voy caminando por todas partes tomándomelo mientras voy haciendo cosas porque pues uno no tiene tiempo de sentarse ahí tranquilamente hasta ahora que regreso pues ya tendría tiempo pero pues bueno me voy a apurar mejor me voy a poner musiquita y así ya termino de recoger todo esto no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y ustedes son mi compañía, en serio Por eso que me encanta Contarles Todo lo que va pasando Cómo ha sido nuestro proceso de mudarnos Aquí, porque aquí no tengo A nadie ahora con quien hablar Luego Lorenzo ya está terminando bien tarde De trabajar, los niños ya se fueron A la escuela, ahora ya ni con los niños Y bueno De vez en cuando pues obviamente hablo con mi familia Al teléfono, con mis amigas Y así, pero pues tampoco hay tanto Tiempo, ya ven que uno anda de arriba Para abajo, y pues ustedes son Mi compañía del día, y así será Que no hablo con alguien Físicamente en español, tiene Desde que me mudé en julio Aunque el otro día encontré en la escuela De los niños un señor que era de Perú Y yo cuando estaba como que En apuros, el primer día Que no sabía bien hacia dónde ir Le vi la cara al señor Y dije, este señor habla español Y le dije, señor habla español Sí, y pues ya le pregunté Porque como que no me sentía Tan en confianza de hablar en italiano Y sobre todo el primer día Y el señor me contestó bien amable Y todo, y fue como que la única persona Con la que he hablado en español Desde entonces Luego de vez en cuando lo veo Y lo saludo nada más Pero hasta ahí amigos Ya se acabó No he conocido a nadie por aquí Pero les cuento que tampoco tengo Como que esa necesidad así De encontrar gente Estoy muy tranquila por ese aspecto Porque tengo tantas cosas que hacer Y estoy tan ocupada luego con los niños Que no tengo tiempo ni de pensarlo Me ayudó mucho Eso sí, les cuento El libro ¿Se acuerdan que les recomendé un libro Que estaba leyendo? Que se llama Ni de aquí ni de allá Es el libro que cuenta Como la experiencia de esta persona Que se mudó a España De su país natal Y cómo fue el proceso de adaptación Y todo eso Y aparte psicóloga Y te enseña todos estos procesos Que va uno sintiendo Y que va uno viviendo Me ayudó mucho Aparte de que yo ya lo había experimentado Amigos Yo ya me había mudado de país Un par de veces Entonces Esta vez fue más fácil Siento que ha sido fácil Tampoco quiero adelantarme Porque llevamos pocos meses A lo mejor después les digo Lo contrario, ¿verdad? Y luego me van a decir Nali, ¿pero por qué? Pero en la mente Las personas pasan muchas cosas De repente puedes sentirte bien En un lugar Y a lo mejor no Pero ahora Por el momento les cuento Estoy muy bien Muy tranquila Y quería como decirles Cómo ha sido este cambio A Italia Porque yo sé que ustedes Me han dejado muchos comentarios Hermosos De buena vibra De bendiciones De cosas lindas Y también me han Hecho saber De que les gusta Cómo ha cambiado nuestra vida Y yo les digo Que también Lo siento Siento que nuestra vida Ha cambiado a mejor Y eso Pues que mejor Para una mamá ¿Verdad? Para su familia Que ver que todos están bien El único inconveniente Ahora lo único Que me preocupa Es Paulo Yo Por mi parte Todo bien Todo tranquilo Todo feliz Mateo Él Mientras lo pongan A jugar Y estén niños Él todavía Como que Está más chiquito Y no No tenía ese apego Con amistades allá Pero Paulo Sí Y ya lo empecé A notar Ya en que les contó Él mismo Cómo le fue En la escuela Y que el primer día Pues todo lo recibieron Y fue muy bonito Y la primera semana Súper bien Pero al pasar los días Ya lo veo Como que Diferente Y me estaba contando Que no le hablan Mucho los niños Y es que Él no habla El italiano Perfecto Lo mezcla Con el español Entonces yo siento Que puede ser Que no le entienden Y a lo mejor Como que se aburren De hablar con él Está muy contento Porque dice Que está aprendiendo mucho Y eso es como que En lo que lo estoy Enfocando Le digo Mira no te preocupes Tú vas ahí a aprender Es mejor Porque no te distraes Tú pon atención A tu maestra Y vas a ver Que poco a poco Cuando aprendas bien El idioma Y solitos Van a llegar Los amigos Y él ya tenía Sus amigos Amigos Con los que estuvo Desde nursery No Desde reception En Londres Que sería como El preescolar Ya tenía sus amigos Que estuvieron con él Varios años Y obviamente Es normal Él entró ahora Tercero Y hay niños Que están ahí Desde la maternal Juntos Y que ya Son grupitos De amigos Y que quieran O no Si le hablan Y lo saludan Y todo Porque me ha tocado Ver también Qué vamos pasando Y chao Paolo Y lo saludan Pero obviamente No entablan Una conversación O no juegan Con él Ahora están Con el horario Reducido Y tampoco han salido Como en plan Al jardín O hacer algún Deporte Algo No Y con los del fútbol Si se habla Se lleva muy bien Los niños Los saludan Y ya lo integran Más Pero porque Es un grupo Nuevo Que se acaba De formar Y pues sería Mi única preocupación Como mamá Pero Sabíamos que esto Iba a pasar Y es un proceso Normal Y yo sé Que se va a acostumbrar Y va a llegar El momento En el que Él también Haga su grupo Y si no es en tercero Será en cuarto Y estará contento Está contento O sea Él no se ha quejado Siento una O sea Está contento De que está aprendiendo Pero como que está triste Por el aspecto social Perdónense Me había acabado La batería ¿En qué andaba? Pues Nada más contándoles eso Que Bueno Así ha sido Nuestra adaptación Amigos Y pues Vamos a echarle ganas Ahí con Pablo Motivarlo Estar con él El 100% Ahí al pendiente Para que él No siente este cambio Tan drástico ¿Verdad? Y que poco a poco Se adapte Y Lorenzo ¿Qué tal? Lorenzo en su trabajo Ahora el trabajo Que tienes más pesado Amigos Termina más tarde Tiene más responsabilidades Ahora Entonces Tiene más gente Que está a su cargo Y tiene que estar ahí Hasta que termina Sus pendientes Tiene como un horario En el que dice Ay bueno Ya me desconecto Y ya O sea A veces se queda Hasta bien tarde O se conecta mucho antes Pero lo veo contento O sea En el aspecto De que ya Vea a su familia A sus amigos Está aquí en su ambiente Lo veo contento Ya me agarré el cabello Porque me puse a cocinar Quiero dejar la comida lista Para ya nada más Regresar Y comer Lorenzo Luego ya come antes Como él tiene La comida entre la una Y dos Y yo Voy a recoger A los niños a la una Entonces a veces Ya no comemos juntos Pero le dejo La comida lista Y muy rápido Ya saben que Me ahorro mucho tiempo Les voy a enseñar Qué es lo que Le voy a dejar Deje marinando Un salmón Que le puse Sal Ajo Limón amarillo Y rodajas De limón amarillo También Voy a hacer un puré De verduras Con calabacita Cebolla Y le voy a poner Espinacas También Qué más Estoy haciendo Unas papas En el air fryer Y también Voy a hacer Una ensalada Con lechuga Le voy a poner El jitomatito Aguacate Y le voy a hacer Un aderezo Con mostaza Eso ya está fácil Amigos Porque yo ya Nada más Meto el salmón En el horno Y ya le digo A Lorenzo Veinte minutitos Me le apagas Y ya él puede Comer Luego cuando llego Pues ya Me tocará Comer solita Pero los niños Es que llegan Y por más que Intente darles algo Ya llegan llenos Les dan muy bien Yo creo que de comer ahí Porque llegan ya Muy llenos Aparte también Les dan una merienda Les puedo yo Llevar también Cositas A veces en su mochilita Pues les puedo echar Una galletita O algo extra Por si no les gusta Lo que les dan ahí Pero básicamente Comen Les encanta La comida No han tenido Ninguna queja Sobre ello Ay que emoción Aquí ya le está saliendo Una nueva hoja Por la que perdió Esta es una nueva Y aquí le salió Una nueva también Como que les gustó Este rinconcito A estas dos plantas El que no tuvo tanta suerte Amigos Fue el cilantro Déjenme mostrarles Ya lo cambié De lugar Muchas veces Le quité agua Le puse más agua Y se está poniendo Muy amarillo Ya lo puse aquí Como más en la sombrita Pero vean Se está Haciendo feo De cualquier manera Ya encontré un lugar Donde me pueden vender Cilantro Hay una frutería Justo a un lado De la escuela De los niños Donde fui a preguntar Y si me pueden traer Cilantro Cuando yo lo pida Entonces eso ya Me dejó tranquila Con el tema De mi cilantro Porque muchas de las Plantas aromáticas Que teníamos Se murieron Y lo que hice Fue ponerlo en un vasito Con agua Adentro del refrigerador Y se me ha conservado Bastante bien Ya tiene como Una semana Y pues bueno Al menos por una semana Puedo hacer Platillos Mexicanos Cosas mexicanas Y ya cuando Me vaya A necesitar Pues voy Y le pido al señor Y me vuelve a traer Entonces Uy que emoción Que era lo único Que no había encontrado Aquí Bueno O sea Que me hacía falta Para hacer Mis cosas mexicanas Todo lo demás Pues se puede Conseguir Ya saben En internet En Amazon Y en tiendas mexicanas Lo venden Pero el cilantro Pues es algo Que uno necesita Luego fresco Al momento Y no No lo teníamos Ya se Llegó la hora Amigos Ya me voy Voy a recoger A los niños Así de rápido Se pasa el tiempo No hice más Que limpieza Comida Y otra vez Voy para allá Voy a pasar Yo creo que A un centro comercial Pequeñito Que está por ahí Porque quiero tomar La foto Del teléfono De un lugar Donde cortan el cabello Que me quiero ir A cortar las puntas Pero no hoy Y nada más Voy a tomar El teléfono Del lugar Que vi Que estaba ahí Cerca Para luego Hacer una cita Pablo Vamos a llevarte Al fútbol ¿Qué te parece? Bien Estás aquí Produciendo Bien Miren Miren Tos luchitas Las calles Amigos Y son Y son Ves que son Las curvas Son curvas En En Subidas ¿Ves? Vamos Aquí se ha dado Toda Oye Está bonito El día Que sí Está muy bonito El día Aquí Y Aquí Está Ahí está La calle Una calle Estrechita Aquí Es como Quiero Hay Aquí Estuvo Como Todo Campo Calles En Campo O sea Allá Era Callecita Mamá ¿Sí? Miren Más Más Salga ¿En El El Blanco Es Y Verde Es Campo Y Azul Es Lajos Y Bares Solo que hay más tráfico ahora Ahora solo que hay tráfico ¿Sí? Sí Hola amigos Oigan ya pasaron un par de días después del último video que vieron Del último fragmento Resulta que yo dije Regresando del fútbol Mañana continúo el vlog Así lo hago un poquito más largo Y luego les gusta que los haga un poquito más largo Bueno pues resulta que al otro día Todo el día pasamos en el hospital Y no grabé obviamente nada Pero pues les quiero contar Qué pasó Antes de que se me asusten De que se preocupen Les adelanto Estamos absolutamente bien Todo está bien Todo afortunadamente salió bien Pero quiero contarles esta historia Un pequeño story time Una pequeña vivencia Porque me sorprendió mucho las cosas que pasaron Y les quiero compartir Ya saben que les comparto todo nuestro día a día ¿Verdad? Pues resulta que al otro día Lorenzo tiene ¿Cuánto tiempo amigos? Pues ustedes ya han visto Mucho mucho tiempo trabajando en casa O sea ya tiene casi Más de un año yo creo Trabajando en casa Y pues justo ese día Le pidieron que fuera a la oficina Para conocer a los compañeros Para hacer una pequeña reunión Y por qué no pues encontrarse Pues justo ese día Lorenzo se va a trabajar Mi suegra hace el favor De venir por él Porque solo tenemos un coche Lo lleva hasta la oficina Que está del otro lado de la ciudad Cuando yo voy a llevar a los niños A la escuela Resulta que Mateo se siente mal En ocasión normal Yo le hubiera dicho a Lorenzo Te dejo a Mateo Y llevo a Pablo Pero pues no había nadie en casa Le dije Acompáñame mi amor Dejamos a Pablo en la escuela Y te regresas a casa conmigo Llevo a Pablo A la escuela En el camino otra vez Se siente mal No voy a entrar en detalles Les digo O sea Quiero contarles nada más Como la experiencia del hospital Y de todo lo que Es la sanidad italiana Pero no voy a entrar en detalles De lo que pasó Solamente les cuento Que cuando ya dejamos a Pablo De regreso al coche Mateo otra vez Se pone mal Estoy con él Tratando de Pues estar Viendo qué pasa Y todo Y se acercan mamás a mí Muy amables En el momento que siento Mamá Todo está bien Le ayudamos Como que sentí Un respiro Saben Nunca me sentí sola Siempre estaba con alguien La gente Muy amable Me ayudaron a poner a Mateo Así Recostado Y una mamá O sea El procedimiento Que aquí Vieron ellas Enseguida de hacer Vamos a llamar Una ambulancia Porque yo no sabía Para el lado de la escuela Justo hay una Una ambulancia Es solamente Como una base Donde están las ambulancias Y creo que solamente Hay una ahí Pero había una ambulancia Entonces dice No se preocupe Voy a llamar a la ambulancia La señora muy amablemente Va y le avisa Pues para que viniera A lo mejor el paramédico Y nos Nos ayudara Y lo que deciden Bueno Es acompañarme Hasta la ambulancia Y dice No se preocupe señora La vamos a llevar A urgencias De pediatría Suba hacia la ambulancia La acompañamos Para que revisen al niño Y yo Bueno Pues si lo vi Como más conveniente Porque no tenía yo a Lorenzo Les digo que el doctor Ya le habíamos sacado La cita con su pediatra Se acuerdan que Ya sacamos todos los documentos Pero la cita La tiene hasta la próxima semana Yo no sé aquí Cómo funciona Si Si te pones mal Enseguida Es ir a urgencias O ir con tu doctor Y decirle Atiéndame hoy Porque Pues tengo una emergencia O algo así No sabía nada Entonces yo iba a llamar A Lorenzo Para que me dijera Qué hacer Para llevarlo a un doctor Que lo viera Pero surgió todo esto Y nos llevaron A pediatría De un hospital Pues ya estábamos ahí En el hospital Amigos Llegamos El señor También de la ambulancia Súper amable Me empezó a tomar los datos Los datos del niño Para cuando ya llegáramos Pues estuviera todo el registro Llegamos Nos ponen Como en un pasillo Y nos dejan ahí A Mateo en una camilla Y pues yo estoy con él Ahí lo veo que ya está Como mejor Pero pues cabizbajo De que se sentía Obviamente mal Y dije bueno Esto ya sé Cómo funciona Las urgencias Te dejan ahí Esperas 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 Hasta que haya un médico Disponible Y ya te atienden Pero mientras estamos ahí Otra vez se siente mal Y enseguida sale Un doctor Lo mira y dice Este niño no puede estar aquí Lo tenemos que atender Enseguida Nos meten enseguida A un consultorio Donde está el pediatra Lo mira el pediatra Otros dos doctores Dos enfermeras Y otra chica Que estaba como De Erasmus Que era española Y habla español De hecho Ella no hablaba italiano Muy linda Nos ayuda Nos están ahí Atendiendo A Mateo Le hicieron Todos los estudios Y a mí también Porque para estar En esa área Te hacen La prueba del COVID No puedes entrar Al hospital Si no tienes hecha La prueba del COVID Nos hicieron La prueba del COVID El cual resultó Negativa Les cuento Porque nos hemos olvidado Que a pesar del COVID Antes de COVID Habían otras Verdad Otras enfermedades Y nos hemos olvidado De eso Y siempre estamos Ya como con el pendiente De que todo es COVID Pero pues no Hay otros virus Otras bacterias Otras cosas Que no tienen nada que ver Y pues bueno Nos realizan La prueba A Mateo Le hacen otros Estudios Otros chequeos Y lo tienen ahí Nos dejan ahí En observación Y estuvimos Todo el día Con los pediatras Le hicieron Otros estudios También Y por uno De los síntomas Que él también tenía Nos mandan A una Neuróloga Pediatra Para que también Me hiciera Unas preguntas Y le hicieran A él Unas revisiones Les cuento Que yo Pues por lo Que él tiene Ustedes ya saben Que todavía No habla Como que cuando Tuve la consulta Con la neuróloga Pediatra Dije Ahora voy a aprovechar Para preguntarle Todo Porque llevo Mucho tiempo Amigos Intentando ver A alguien Que me Ayude Con este tema Por parte De la Sanidad Pública Esto Esto habló En Londres Y cuando Llegué Aquí Teníamos Que seguir Un procedimiento Primero ver a su pediatra Y de ahí Te van Pasando a otros Módulos A otras secciones Y lo que Nosotros Y lo que nosotros Hemos visto Es por parte Privada Porque Si no Iba a tardar Mucho tiempo Resulta Que cuando Estoy con ella Le hago Todas las Preguntas Y ella Me empieza A preguntar Sobre Mateo Desde el Momento Uno En que Nació Me dijo Cómo Fue Su Parto Y ustedes Ya saben Yo ya Tengo un Vídeo Que les Expliqué Cómo Fue Esa Experiencia Pues Le dije Que pasó Esto Pasó El Otro Que Lo tuvieron Que sacar Antes Me hicieron Una Inducción Porque Tenía El Diámetro Abdominal Más Grande De lo Normal Y me Dijo A ver Espérese Y eso Después No le Hicieron Una Radiografía O Algo Le Digo No Nunca Lo Miraron Ni Un Pediatra Nosotros Le hicimos Una Revisión Con Un Pediatra Privada Después Porque Queríamos Que le Hicieran Una Revisión Saben Como A los Niños Que Les Van Haciendo De Cuando Nacen Y Todo Ahí Nunca Le Hicieron Nada Solamente Lo Ve Un Health Visitor De Vez En Cuando Que Los Mide Los Checa Pero No Un Pediatra En Si Todo Eso Lo Tienes Que Hacer Por Parte De Un Privado Y Sale En Un Ojo De La Cara Nosotros Hicimos Una Revisión La cual Pues Aparentemente Todo Estaba Bien Pero Nunca Estudios La Neuróloga Empieza A indagar Más Hacerme Preguntas Acerca De Lo Del Habla Me Dicen No Se Preocupe Porque El Estado En Contacto Con Más Idiomas Él Habla Más Idiomas O Le Hablan En Más Idiomas Y Es Normal Que Un Niño Tarde Más Hay Niños Que Perfectamente A los Dos Tres Años Te Pueden Manejar Dos Idiomas A los Tres Años Tres Idiomas Pero Hay Niños Que Tardan Más Hasta Los Cinco Años Entonces No Se Preocupe Por Ese Lado Pero Pues Vamos A Hacerle Una Revisión Y Va A Venir Conmigo Esa Fue Como Una Sorpresa Porque Bueno Salimos De Ahí Como Eso Yo Entré A las Ocho Y Media De La Mañana Más O Menos Porque Deje A Ocho No Como A las Nueve De La Mañana Porque Lo que Deje A Paolo Y pasó Todo Eso Nos llevaron E Dándolo Preguntándolo Preguntándome Y Me Dijeron Que Lo Querían Tener En Observación Para Poderlo Sacar Bien Durante El Tiempo Que A Él Ya Lo Estabilizaron Le Dieron Los Medicamentos O Las Cosas Que Le Tenían Que Dar Él Ya Después De Eso Y Después De Que Comió Estuvo Perfecto O sea Era El Mismo Que Han Visto Ustedes Siempre Reía Estaba Contento Que Esté Tranquilo Y Que Luego Ya Podría A La Escuela De hecho Hoy Ya Fue A La Escuela Hoy Ya Está Muy Bien Comió Muy Bien Bueno Me Regreso Un Poquito Para Contarles Que De Todo Esto Cuando Yo Salgo Y Me Dan El Alta Me Entregan Una Hoja Con Todos Los Estudios Que Le Van Hacer Y Me Quedé Sorprendida Porque Es Demasiado O sea Es Todo O sea Le van A hacer Un Chequeo Completo Tenemos Una Cita El Próximo Mes En El Cual Son 24 A 48 Horas Que Yo Tengo Que Estar En El Hospital Con Él Y Lo Van A Revisar Hasta Del Oído De Todo 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 Le Van A Hacer Absolutamente Todo Y Lo Va A Ver La Neurologa Pediatra Para Pues Darle Como Un Seguimiento Y Me Quedé Sorprendida En Serio Del Servicio De La Tensión De La Rapidez Algo Que No Me Esperaba Le Dije A Lorenzo Ni Te Vengas O sea Yo Cuando Él Me Llamó Todo Preocupado Le Dije Espérate Porque De Nada Sirve Que Tú Estás Del Otro Lado De La Ciudad Sin Transporte Porque Su Mamá Ya Se Había Regresado Y Quería Ir Conmigo Pero Al Final Les Dije Espérense Porque Está Bien O sea Está Tranquilo Y De Nada Sirve Que Vengan Y No Los Van A Dejar Pasar Mejor Estoy Yo Con Él A ver Qué Me Dicen Y Luego Ya Si Eso Nos Organizamos Al Final Todo Salió Muy Bien Mi Su Su Tengo 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 Que Les Cuento Que Yo Estaba Como Muy Sorprendida De Todo Esto Que Pasó De Que Me Sentí Tan Arropada Tan Bien De Que Siempre Estuvo Atendido Les Cuento Que Mi Suegra Ustedes Quizás No La Ven Mucho Y Me Preguntan Por Qué Si Ya No Nos Vemos Mi Suegra A Pesar De Todo Siempre Está Al Pendiente Pero Ella Trabaja Muchísimo Y Aparte De Trabajar Ella Está Estudiando Y Sus Prácticas Las Hace En El Hospital No En El Que Estamos O sea Ella Va A Varios Hospitales Pero Sus Prácticas Las Hace En Hospitales Y Yo Le Comenté Todo Esto De Lo Sorprendida Que Estaba Y Me Dice Es Que En Italia La Sanidad Dice Yo Lo Estoy Estudiando Nos Dicen Que Ellos Manejan Lo Que Es Prevención Al 100% Riesgo Cero Este Malestar Ellos No Te Miran Y Dicen Bueno Puede Ser Esto Tómese Este Medicamento Y Si Eso Regresa No O sea Ellos Van A Indagar Te Van A Sacar Sangre O Una Radiografía No Se Dependiendo Del Caso Verdad Van A Hacer Todos Los Estudios Para Descartar Alguna Posible Enfermedad Alguna Algún Posible Padecimiento Y Luego De Ahí Ellos Ya Van Contrario De Lo Que Yo Había Vivido En Londres Y Con Esto No Quiero Comparar De Nuevo Amigos Para Que No Me Digan Pero Si Es Muy Diferente Porque Allá No Manejan Nada De Prevención Todo Lo Que Tú Vas A Urgencias Es De Que Te Revisan Te Estabilizan Pero Luego Te Mandan A Tu Doctor Para Que Él Ya Te De Seguimiento Y Si Eso Te Mande Hacer Pruebas Pero Me Dice Mi Suegra Que Aquí La Vida De Un Paciente Un Minuto Es Un Minuto En El Que Puedes Salvarlo Entonces Es Preferible Que Ellos Enseguida Hacen Todos Los Estudios Para Luego Descartar Y Seguirte Haciendo Pues Pruebas Y Cosas Y Tardar Tiempo Y Tardar Todo Este Tiempo También Cuesta Dinero Entonces Poco Varíen Lo Que Es Emergencias O Urgencias Para Los Adultos Que Obviamente También Todo Va Por Códigos Dependiendo De La Urgencia Es Como Te Van A Atender Si Más Rápido O No Obviamente Si Tú Llegas A Urgencias Y Dices Ay Bueno Me Duele La Cabeza Pero Estás Bien Te Estás Tranquilo Estás Hay Una Hora Esperando Y Cuando Te Toque Pasaba En Reino Unido Tienen Códigos De Para Prioridad De Quien Van A Meter Antes Y Quien No Pero Lo Que Si Me Sorprendió Esto Que Me Contaba Mi Suegra Lo De Riesgo Cero Que Es Muy Importante Y Sobre Todo Yo Eso También Lo O Una Radiografía Eso Yo Estaba Acostumbrada Normalmente En Londres No Si Quieres Hacer Todas Estas Cosas Pues También Lo Puedes Hacer Por Por Tu Médico Privado Pero Si no Tienes Un Seguro Médico Te Sale En Un Ojo De La Cara Y Aquí Aquí Es Como Más Accesible Todo Esto El Tema De De La Sanidad Te Puedes Hacer Estudios Si Te Lo Puedes Hacer Te Lo Puedes Permitir Cosa Que En Londres Habían Estudios Que Ni Siquiera Me Podía Permitir Económicamente Porque Era Muy Caro Yo Tenía Como La Esperanza De Que Esta Semana Todo Iba Estar Bien De Que Bueno Pues Vamos A Volver A la Rutina Y Vamos A ver Los Niños Que Tal En La Escuela Voy A Poderles Volver A Grabar Como Estaba Iniciando Ese día Que Comencé Este Vlog La Cámara Con Mucha Ilusión De Volverlos A Saludar Y Que Me Acompañen Y De Llevármelos A Pasear Por Aquí Pero Pues Las Cosas Pasan Y Por Algo También Pasan Las Cosas Lorenzo Estaba Muy Afligido De Que Decía Es Que Nunca Pasan Estas Cosas Y Cuando Me Voy Pasan Le Le hubieran Mandando Mandado Hacer Todos Estos Estudios Por Los Que Hemos Estado Esperando Tanto Tiempo Entonces Por Una Parte Algo Bueno Salió De Esto Y Ya Les Estaré Contando Cuando Hagamos Esta Visita Larga Y Que Hagan Todos Los Chequeos Y Descarten Todas Otras Cosas Pues A ver Que Pasa Yo Estoy Muy Confiada De Que Todo Va A Salir Muy Bien Y A Idiomas Y Dice Ahora Está Empezando Con Otro Idioma También Entonces No Se No Se Vaya Sorprender Que Tarde Un Poco Más Pero Acuérdense Amigos Yo A Esa Edad No Hablaba Más Que Español Y Español A Medias Así Es Que Ya Para Un Niño De Esa Edad Que Esté En Contacto Con Tres Idiomas Es Bastante Y Creo Que Voy A Estar Muy Contenta Cuando Lo Logre Con Los Dos Que Pueda Sacar Adelante Esos Idiomas Con Paula Ahora Le estoy Echando También Muchas Ganas Con El Italiano Y Obviamente Con Los Dos También Para Que No Pierdan El Inglés Quiero Que Lo Continúen Llevando Y De Eso Me Pero Todo Está Bien Y Como Les Cuento Gracias Por Sus Mensajitos Del Video Anterior También Que Les Contaba Que No Habíamos Estado Tan Bien Y Me Estaban Ahí Diciendo Ánimo Que Bueno Que Ya Se Mejoraron Y Bueno Ahí Vamos Pero Los Niños En La Escuela Créanme Ahora Tiene Que Estar En Contacto Con Otros Virus Que Aquí A Lo Mejor Son Diferentes Hasta Que Los Niños Agarren Defensas Bien Van A Van Estar Más Fuertes Vean Pablo También O sea Él No Se Enfermó Tanto Porque Él Ya Es Más Grande Ya Es Más Resistente Los Chiquitos Son Lleno De Bacterias Y De Cosas Y Se Chupan Siempre La Mano Y Todo Esto Entonces Bueno Hay Que Estar Solo Al Pendiente Muchas Gracias Por Haberme Acompañado Y Bueno A Prepararme Para Luego Volver A Hacer Todo Lo De La Tarde Los Saludo Amigos Les Mando Un Beso Bien Grande Desde Italia Y Nos Vemos Esperamos Muy Prontito Bye